Hola a todos, soy Ro y hoy vengo a hablarles tantito del movimiento hacia atrás y el movimiento lateral y tengo dos ejercicios específicos donde pueden afinar un poquito sus reacciones en las aplicaciones de ambas opciones de movimiento Primero voy a hablar del backdash y les voy a explicar algunas propiedades y como se puede usar El backdash en Tekken se hace apretando hacia atrás dos veces Eso va a ser un brinquito hacia atrás, no sé realmente cómo traducirlo, voy a seguirme refiriendo a esta maniobra como un backdash y así se maneja en la comunidad El backdash, algo importante que tienen que tomar en cuenta, es la única opción de movimiento donde uno sigue bloqueando Esto lo hace una opción extremadamente segura en muchísimas situaciones Es decir, si no sé qué hacer, muchas veces puedo hacer un backdash Nada más porque sigo bloqueando y a la vez estoy creando espacio entre mi oponente y yo Seguir bloqueando simplemente así, ven que no se hace muchísima distancia en mucho tiempo En cambio si yo hago un backdash, puedo cubrir mucha distancia en poco tiempo Y una vez que aprendan algunas de las técnicas prohibidas de Tekken, como el backdash cancel Que les permite hacer muchos backdashes seguidos, van a poder cubrir muchísimo territorio en poquito tiempo Y les voy a mostrar una situación muy común que ocurre contra Kasumi, donde un backdash podría ser muy útil Vamos a grabar a Kasumi haciendo dos cosas Y ahorita les voy a mostrar las dos cosas que podrían pasar aquí 1-1 y bloquea a Kasumi, es decir 1-1, Kasumi está en menos 3 Eso significa que está segura, todo lo que esté pasando aquí lo va a bloquear justo después Excepto golpes bajos porque no la puse a bloquear golpes bajos Pero eso, ella solita se está forzando a adivinar en esa situación Tiene opciones, pero en su mayor parte está segura, no tienes daño garantizado después de algo así Ahora, algo muy común en esta situación con Kasumi es que tal vez cuando Kasumi está segura A veces avientan un 4, ¿no? Y les voy a explicar por qué están haciendo esto 1-1, 4, y bloqueamos El 4, que está aquí Si llego a un movimiento muy lento, o más bien no lo suficientemente rápido, me va a hacer un launcher Y Kasumi va a... me va a agarrar en counterfeel Y tiene la oportunidad de hacerme muchísimo daño Hasta, digamos, si hay muros y todo eso, más o menos 60-70 de daño Bien, el 4 es un alto y podría agacharme Podría agacharme, esquivar ese alto y castigarla por aventar ese alto Pero eso me abre un poquito la defensa, ¿no? Mi guardia no está siempre activa porque estoy agachado Y un golpe medio me podría agachar fácilmente Y ella podría hacer algo muy riesgoso Y lanzarme, ¿no? Con un golpe medio Y a pesar de que ella está en desventaja, el 4 sigue siendo bueno Porque si yo hago mi medio más rápido Para que ella no pueda agacharse, me va a agarrar El medio más rápido de Josie es down forward 1 Hasta donde yo sé, ¿tiene uno de 12? Déjame ver, parece que no Y me va a lanzar si hago el medio Entonces la única manera de poder golpear antes que ella, si es el 4 Es aventar altos rápido, si no lo hice a tiempo Como este, yo también tengo un 4 mágico, como se llama esta maniobra, ¿no? Pero estas opciones todas son altas Normalmente mis bajos, los que tengo aquí También son lentos Y me va a cachar el 4 Entonces parece que estoy en una situación donde me forza a aventar altos Y algo que hace mucha gente es agacharse también Para tratar de castigar nuestra... Nuestro posible ataque, ¿no? Voy a tratar de grabar eso justamente Si yo hago un golpe alto, digamos Para ganarle a ella Me castiga, ¿no? Y eso pues tiene mucho riesgo Sin embargo, justamente en esta situación Sirve mucho hacer un backdash Porque yo sigo seguro Sigo bloqueando Si ella decide hacer algo No me va a castigar por hacer un backdash Tendría que hacer un golpe bajo, ¿no? Y generalmente los golpes bajos De Kasumi no son peligrosos Y en general en Tekken no son tan peligrosos Hay algunas excepciones y son notables Pero si hacen un backdash Van a tener la oportunidad de castigar el 4 que aventó Porque Kasumi no puede bloquear durante la recuperación del 4 Y como pueden ver Puede hacer muchísimo daño en este caso Si están iniciando No se preocupen por hacer muchísimo daño Avienten sus jabs ¿No? Tal vez avienten un castigo tantito más fuerte Vayan haciendo cosas más débiles En lo que se van acostumbrando a este movimiento No hice el backdash Bien Y este ejercicio que está aquí Les va a ayudar a afinar un poquito La manera en que hacen los backdashes Y empezar a castigar Los whiffs del oponente Recuerden que un whiff Es cuando un golpe pega en el aire ¿No? Y no es bloqueado Ni pega Y durante la recuperación del movimiento Podemos castigarlo Como nos indica La interfaz del juego En los backdashes Suena una muy buena manera de causar el whiff Una vez que se acostumbren a hacer esto Permitan que Kasumi Haga las dos grabaciones Una donde hace el 4 Y una donde solamente bloquean Y procuren castigar Solamente cuando vean el 4 Confirmenlo visualmente Si no ven el 4 No castigan No hagan nada Pero si veo el 4 La voy a castigar Ya hace el 4 Mirenla que paciente Pero este ejercicio es excelente Para afinar sus reacciones Para castigar whiffs Y esto es algo importante De hecho Del castigo de whiffs Castigar whiffs No es una reacción cruda De hecho Muchas veces Castigar un whiff Es porque tu creaste El espacio suficiente Para que se haga el whiff Y puedas castigar Al oponente por eso No me salió bien el combo Pero eso no es lo que importa Lo que importa Es que lo castiguen Hagan este ejercicio Muchas veces Se van a sorprender De lo mucho que van a mejorar En su defensa En este caso Y se van a dar cuenta Que el backdash Es muy buena opción En muchísimos casos Donde no saben Que hacer Si bloqueo bajo O hago un sidestep No se Estoy abrumado Pero si hago un backdash Tal vez me pasa Una situación como esta Donde hago un backdash Veo un whiff Un castigo Y ahora yo soy El que tiene la presión Y el oponente Es el que se tiene Que cuidar de mi Y por eso es útil El backdash Porque es una opción Muy segura Donde siguen bloqueando Y suena como Disco rayado Pero el backdash Es digamos La opción de movimiento Más importante de TK A pesar de que es un juego 3D Y tiene el movimiento lateral El backdash Es increíblemente importante Para crear Las situaciones Donde pueden hacer Un castigo Ahora La siguiente opción De movimiento Les voy a mostrar Una situación común Que se van a encontrar Con Kazumi Vamos a hacer que Kazumi Haga nada más un jab Y bloqueo Y luego vamos a grabar Lo mismo Pero con una forward land Justo después Y les voy a explicar Cómo podríamos hacer El movimiento lateral En este caso Pero antes Vamos a explicar Algunos principios De movimiento lateral El sidestep Se puede hacer De una de dos maneras Apretando arriba O abajo El lado del sidestep Depende de qué lado Estemos nosotros Y se refiere A dos lados El sidestep derecho Y el izquierdo El derecho Es el que va A la derecha De nuestro personaje No del oponente Del nuestro Eso es un sidestep derecho Porque vamos a la derecha De Josie El sidestep izquierdo Va a la izquierda De Josie Porque es el personaje Que yo estoy manejando Si yo cambio de lado Ok Que agarre tanto ¿Qué? Creo que le agarré de lado Y por eso tardó tanto Ok Si yo cambio de lado Mi sidestep derecho Se hace con la Con el botón opuesto Y el izquierdo Se hace con abajo Por eso se usa La nomenclatura De izquierdo Derecho Y no arriba Abajo Porque va a depender De qué lado Están viendo Pero izquierdo Y derecho Digamos Es una dirección Absoluta O más bien Relativa A nuestro personaje Que siempre es claro Ok Vamos de regreso Ok Les voy a explicar Aquí Vamos a dejar Que Kazumi Haga esta grabación ¿No? Existen realmente Tres clases De movimientos Existen movimientos Que son débiles A un lado Como es el caso Del down forward 1 De Kazumi El down forward 1 De Kazumi Es muy vulnerable A movimiento lateral Derecho Es decir Si yo hago un sidestep Derecho Voy a esquivarlo Como pueden ver aquí Pero si yo hago un sidestep Izquierdo Me va a agarrar Hay movimientos lineales Que son vulnerables A ambos lados Y la siguiente clase De movimientos Ya se imaginarán Son los que no son vulnerables A ninguna de estas opciones Y una clase importante De estos movimientos Son los Homing attacks Homing Viene del inglés Homing Y es Significa que va a casa Por así decirlo Encuentran una casa Y van a ella Y estos movimientos Sin importar Que movimiento lateral Le esté haciendo Siempre Me van a agarrar Siempre Y hay movimientos Que son prácticamente Homing Es decir No tienen esta propiedad Explícitamente Pero es muy difícil Hacerles movimiento lateral Para esquivarlos En nuestra lista De movimientos Los ataques Que tienen esta propiedad Lo van a ver Con un círculo azul Como este El sapo switch Este aquí El circulito azul Este de aquí Spinning side Y como pueden ver Son movimientos Que cubren Mucha área lateral Y generalmente Tienen esta especie De efecto De agua O sal Lo he escuchado Decir Alrededor Como este de aquí Son muy buenos Para cachar Movimientos laterales Están específicamente Diseñados para esto Por ahorita Voy a olvidarme De estos movimientos Solamente para que Se acostumbren A este ejercicio Primero Vamos a dejar Que haga el jab Y de inmediato Sidestep Una vez que se acostumbren A que está fallando Busquen el lado Correcto Donde tienen que hacer esto Castíguenla Se acostumbran Castigan Van a ver Que tal vez Tenga que ajustar Su castigo Porque El eje Al que están Haciendo el combo Que tal vez Es su castigo Va a ser distinto Al que están Acostumbrados Como me está pasando Aquí El eje No me está Permitiendo hacer El combo Al que estoy Acostumbrado Aquí Tal vez Prefiero hacer Un castigo Más compacto En lo que Me acostumbró Esto Esto está bien Lo importante Es castigar El ataque fallero No se preocupen Si están haciendo Castigos muy Este Muy pequeños Los castigos grandes Van a venir con tiempo Se van a acostumbrar A hacer esto Y ahí Yo soy el que Tiene que practicar Cómo hacerlo De manera correcta Busquen el lado Correcto Aquí Acostúmbrense Una vez que ya Estén castigando De manera correcta Cuando Kazumi Hace esto Activen las dos Grabaciones Una donde Kazumi No haga nada Y una donde Kazumi Hace el Down Forward 1 Y castiguen Solamente cuando Ven a Kazumi Fallar el Down Forward 1 Y creo que ya Encontré mi castigo Creo que es ¡Wow! Eso es nuevo Para mí Nunca lo había hecho Ok Cuando vean que falla Castíguenla Si vean que no falla No castiguen Y traten de hacerlo En el momento Correcto Esto puede ser Muy truculento Y de nuevo Requiere muchísima práctica Creía que se rompía el muro Pero una vez que estén acostumbrados Se van a dar cuenta De cómo puede mejorar su defensa Utilizando estas dos opciones De movimiento Que les acabo de mostrar Una nota importante Del movimiento lateral Es que a diferencia Del Backdash No están bloqueando Durante el movimiento lateral No están bloqueando Tienen que apretar Hacia atrás otra vez Para bloquear de nuevo ¿No? Entonces si son vulnerables Durante el movimiento lateral Pero si saben Qué tipos de movimientos Esperar Puede ser una opción Muy potente Y a esto voy ¿Cuándo hago Movimiento lateral Y cuándo hago Backdash? La respuesta para ustedes Que están iniciando Es Si no saben Hagan Backdash Solamente hagan movimiento lateral Cuando Estén Razonablemente seguros De que su oponente Va a hacer Movimientos que son vulnerables Al movimiento lateral ¿Cómo yo sé eso? Con experiencia Yo agarré esta situación No porque quiera hacer Un ejercicio de entrenamiento Sino esto es algo Que en serio sucede En peleas contra Kasumi Kasumi va a hacer un jab Y me va a tratar de cachar Con algo ¿No? Y una de mis opciones Que puedo hacer Es hacer un Backdash Otra es movimiento lateral Ella tiene opciones Para cachar movimiento lateral También Entonces básicamente Ahí es un juego De piedra, papel o tijeras Vamos a ver qué hacemos Pero es importante Que su tijera Sí golpea el papel No nada más avienten La tijera Y no corten el papel Es algo muy importante Y Existen diagramas Ahí Flotando en la red De De qué lado Tienen que hacerse A este Para qué personaje Yo no soy muy creyente De esas tablas Y les voy a explicar En breve Por qué Cuando uno se mueve En Tekken No está haciéndole sidestep A un personaje Está haciéndolo sidestep A un movimiento Y Sí En efecto Hay personajes Que son Excesivamente vulnerables A movimiento lateral A un lado específico Como se Es Paul Y el lado derecho Pero existen personajes Que están más balanceados Y tienen opciones Que Cachan los dos lados O tienen buenos ataques Que son homing Como es el caso de Kasumi Su back 2 Esta cosa que está aquí Es extremadamente buena Vean Es rápido 15 frames Ella podría hacer un jab Y un back 2 Y me podría quechar fácilmente Si yo trato de hacer La opción que estoy haciendo aquí Está este derecho Y me va a agarrar Más bien Preocúpense por Qué personaje Contra qué personaje Están usando Qué movimientos tiene Al rango específico Donde ustedes están peleando Y de ahí Podrían preocuparse De qué lado está Pero Esto suena Muy complicado Sí Requiere mucho conocimiento Para saber de qué lado es Y requiere experiencia Contra los personajes Que están peleando Y no solamente Con el personaje Con la persona Con la que están peleando Para saber Qué movimientos le gustan Ese rango Y ver si conviene Hacer movimiento lateral En ese movimiento Y de qué lado Por eso el movimiento lateral Es más o menos Un poquito más avanzado Entonces Si encuentran esta Estas tablas en línea Estas imágenes Que dicen Este personaje es derecho Este personaje es izquierdo Tómenlo como un inicio No se casen con esas tablas Porque Existe gente Que pues Sabe eso De su propio personaje Y cubren esos hoyos De otras maneras Y ustedes van a tener Que lidiar con eso Ir a modo práctica Encontrar La distancia correcta Donde están haciendo Estos ataques Y ver si el movimiento lateral Que ustedes piensan Va a funcionar Pero de nuevo Esto requiere Un poquito De callo Un poquito De práctica Para encontrar Las situaciones Donde los agarraron Movimiento lateralmente O Están haciendo Cosas muy seguras Y ustedes piensan Tal vez movimiento lateral Es buena opción aquí Dos personajes Que se me ocurren Ahorita en la mente Donde realmente No puedes pensar En que son Tres de hecho Y van a ir creciendo Mientras más hablo No son vulnerables A un lado específico Son Steve Que no es vulnerable A ningún lado Horang Que depende Que esté haciendo Saber de que lado ir Y Alisa Que depende A que distancia Estén de Alisa Y por eso Les digo Y reitero Las tablas que encuentren De que lado Hacer Para cada personaje No las tomen Muy en serio No se casen Con ellas Muchas de ellas Si tienen un fundamento Traten de entender Por qué Se escoges El lado de ese personaje Qué movimientos Son los que están tratando De evitar No realmente Preocúpense por No tanto el personaje Sino Qué movimiento Estoy tratando de evitar Cuál es el que no quiero Que me peguen Y así van a saber De qué lado ir Bueno Después de ese Pequeño rant Fui raw Y este fue el video De movimiento hacia atrás Y movimiento lateral Nos vemos en lo que sigue Hasta luego ¡Gracias!